por cierto honda moto 3 y moto gp en lindia que es donde tienen que vender motos las dos dando el callo en moto 32 honda primera dos honditas las honditas que me encanta la onda de moto 3 yo creo que es mejor que la ktm de aquí a lima pero bueno pero bueno yo creo que es mejor pero gana las ktm porque son más mal por lo que sea pero yo creo que es mejor yo soy hondero y después lo que ha pasado en moto 2 a costas ha ido pero ha habido sergio con esa con ese pique no ostras que ha estado muy bien se pique con joe roberts no en esas últimas vueltas ha estado ha estado bien ha estado bien y luego moto gp pues bueno no tanto pero han pasado cosas políticas bastante interesantes como la reacción de honda no de honda yo diría sino de joan mir porque yo creo que donde está donde tocaría este circuito no es una novedad que márquez estuviese aquí arriba en este circuito lo hemos dicho los previos aquí onda puede ir bien porque son un circuito ha parecido parecido al de austin lo dijimos aquí antes de empezar el gran premio es lo que he dicho hoy mar gracias mar mar que por cierto mar hay gente dice no te metes mucho con mar no yo no me meto como por porque si yo es que desde el viernes yo empecé mal con mar que el fin de semana con lo de la rechazo a la 24 que me pareció totalmente fuera de lugar a mí mi opinión fue esa pero después viernes a domingo sea todo lo que ha dicho mar márquez chapó sea todo lo que ha dicho el fin de semana de todo lo que ha hecho y dicho para mí es espectacular coincido en todo lo que ha dicho mar márquez de los neumáticos del circuito en todo y ahora que ha dicho lo del circuito de austin pues que se aparece mucho incluso creo que es mejor este que el de austin porque en austin hay dos curvas de este tipo de parar la moto hay dos y aquí hay cuatro o sea que en esas puntos lo dijimos en el previo es donde tú tienes más que ganar y perder en esos puntos porque pasas más tiempo para superar esa curva tan difícil no y además que esto no ha dicho nadie lo el resto del circuito era peraltado o sea el problema que tiene onda es la adn de onda es una moto que siempre marca sido frenar y levantarla rápido y abrir gas este es el adn de onda desde siempre desde siempre y así están desarrollando la moto por eso aquí el tiempo la moto más corta en estos ángulos levantaban antes la moto y salían más rápido de acuerdo entonces penalizaban menos y además eran pedaltadas el problema que tiene onda es que en inclinación no tiene ese setup lorencista de amajero de ir papapapapa con la moto con el motor esa configuración de motor es una configuración no solo ciclo de la moto que también la parte ciclo finales metes una cámara fotos pasa uno te copias las cuotas un poco para un poco más o menos y una moto larga vale o que más estable pero esa esa fusión con el motor de ir inclinación con el gas papapapapa esa configuración pues bueno eso es lo que yo creo que les falta también a onda que ese motor igual no les puede se lo puede dar o no no se sabe porque esto está todo tan está todo un mundo tan callado en este aspecto pero kt me lo ha hecho ducati lo ha hecho ya baja lo hizo con el motor cross plane toda la vida ha sido así llamada vida desde que hizo el cross plane a baja y onda se ha dedicado siempre a tener un motor explosivo arriba mucha caña y esa transición a este motor que trabaja en inclinación pues parece que está costando yo creo que también por la tipología de pilotaje de marc que eso acaba pasado a segundo plano pero ese es el problema que tiene onda que en curvas largas en inclinación les cuesta abrir gas y la moto pues les patina ese es el problema de onda dicho ya aquí desde hace no sé cuánto ya pero me alegra que lo diga hoy mar también porque es así y es evidente que es así de acuerdo también coincido con pedrosa muchas cosas no coincidí en lo que dijo la ducati que saltaba de atrás que yo déjame mirarlo y no era así lo que ya no se ha hablado más de eso pero también dani pedrosa ha sido pues yo creo que los normáticos de igualar para abajo mira es que esta frase de igualar para abajo cuando la escucha manolo va a flipar porque esto lo ha dicho manolo no sé cuántas veces no que el normático iguala para abajo y es cierto es un normático pues al final ha hecho que las motos no pudiese explotar su potencial solo tres o cuatro ducatis tres o cuatro las demás no y eso que ha hecho que las dos motos japonesas que son de otro adn que son un poco más cortas incluso yamaha yo creo que es más corta dicho por jorge que la ducati porque una vez jorge lo dijo hace tiempo no que dijo que la ducati era la más larga luego estaba yamaha y luego la onda en explicaciones que hacía y en estas curvas cortas la yamaha también ha sido muy hábil con cuarte aro era una delicia ver a cuarte aro o sea márquez lo hacía de una manera o mir no una moto pues que estaba muy poco tiempo en inclinación esas curvas lentas en la 1 en la 3 en la 4 y levantaban rápido la moto y salían de acuerdo pero la de cuarte aro lo hacía trazando a lo yamaha era exquisito ver ahí a cuarte aro entonces cuarte aro cuando tiene el pique con martín pues parecía que la recta no puede adelantar pues tampoco lo dejaba o sea que cuarte aro sería con mucha más velocidad de la curva porque lo trazaba espectacular cuarte aro y luego otra cosa este neumático duro trasero que traen para estas ocasiones yamaha es le va muy bien este neumático mandalica ganó bueno luego llovió por eso pero iba rápido en mandalica siempre ha sido muy fuerte en austria cuarte aro y es un neumático que además le gusta no penaliza entonces claro juntas estos factores los de abajo están mal porque al final si os fijáis ha habido una brecha grande no entre los entre betjeki peco y martín que también ha habido un poco brecha hacia el resto de motos que están arriba las aprilia no estaban las ktm no estaban las las kt las ducati de gresini no estaban o sea ha habido una brecha muy grande y onda yamaha yo creo que estaban donde donde tienen que estar siempre a 8 10 segundos 12 segundos del primero que es donde han estado básicamente o sea el problema es que han desaparecido muchas motos y onda y onda y tal quizás han hecho un step más pero aquí los que os gusta analizar el porqué de este resultado de onda yo creo que lo que había que señalar más es porque ese resultado de joan mir porque márquez repito un escenario tal ya es ya ha hecho podio en una sprint o sea que ya estuvo en le mans haciendo un buen resultado ya es era previsible que marc estuviese arriba marcó la onda pero claro joan mir que ha pasado joan mir joan que ha pasado yo mira ha dado un salto espectacular espectacular mar márquez ha dicho una cosa interesante ha dicho que tanto mir como el akagami dicho por mar esta moto san declaraciones de mar márquez ayer le han copiado el setup de la moto de márquez bueno han copiado han ido la misma línea del setup de márquez caravan todos en la misma línea yo a mí no lo ha dicho ya miro y ha dicho que encontraron algo en el test de misano algo desde misano es todo tan tan raro a veces que me están viendo privados perdonaré estos privados igual son interesantes pero perdona un momento de perdón perdonaré es que me han mandado los privados que me salen aquí en la pantalla y vale ahora vale vale es que son interesantes papá papá vale vale perdón que perdona que no quiero que estamos en el speech de youtube y no quiero desconcentrarme pero como pasaba en su zuki cuando rins decía que voy a poner la clasificación para no estar tan solo que mir le copiaba el setup y él lo negaba y él se reía os acordáis entonces claro yo mir no lo ha dicho mir ha dicho que en el en el test encontraron cosas y tal pero claro es que además mir no sé si jugó al despiste o somos nosotros los que no ricardo jubé también dijo lo mismo que yo en el test que acabó con la moto 24 por la tarde y acabó rodando rápido entonces él ha cogido eso de la tarde como motivo de lo que ha pasado hoy pero coño es otra moto estoy tan descontrolado estricta ahora con lo que ha dicho yo mir tengo ganas de que haga más declaraciones o que alguien por favor pero dices el pado preguntarle algo más concreto porque nos moremos de ganas de saber qué ha pasado con yo mir si esa aerodinámica que ha traído onda al final está aero es más estable la moto que está pasando porque el step cada uno mir esto sí que es escándalo esto sí que es un escándalo estaba último último y cayéndose y ha pasado a estar por delante de mar márquez y ojo ojo lo que decir ahora que me habéis preguntado antes de empezar el vídeo el ritmo de joan mir y el de mar que eran similares ahora os lo he mostrado antes de empezar el speech con los datos podéis ir atrás o ir a twitch a mirarlo pero cuando se ha quedado mar márquez le llevaba un segundo a joan mir de acuerdo y luego mar que se ha caído se ha quedado al día a nueve segundos a samar márquez ha perdido diez segundos el paso por por vuelta esa él ha caído dicen que se ha levantado ocho segundos pero le ha perdido diez en esa vuelta de acuerdo diez segundos y está uno por delante y pasa a estar nueve por detrás de joan qué pasa la gente me preguntáis cuánto lo ha recuperado a joan no la gente a ver si quien tiene mejor ritmo no si joan o mar no entonces claro el ritmo era igual parecido incluso yo creo que bueno igual por igual pero en las últimas cinco vueltas tanto joan mir como brad binder han tenido un bajón espectacular pero espectacular un segundo de ritmo han bajado la onda y la katm que son los únicos que ha bajado el ritmo de esa manera final de carrera entonces hay mar que la recupera tres segundos o sea con ese bajón con ese bajón que ha tenido yo a mirar final de carrera mar mar que sólo ha recuperado tres segundos total en la carrera o sea que yo creo que es más guerrillero más más guerrillero y ayer le metió un hachazo impresionante a joan mir y hoy hoy en carrera hoy ha sido es que en la segunda en la tercera curva tío ha salido primero joan mir han hecho las derechas las izquierdas y en las derechas pam le ha vuelto a meter otra vez a jugar ha sido mar marquez killer total con su compañero de equipo ha ido a por él por ahí por él a saco a poner a saco de acuerdo entonces yo admito parece por los datos que hay en la web que aparte de ese bajón que está justificado lo ha justificado con un problema de vibración en el neumático o sea ha sido un proceso no él iba pilotando normal bien inclusive a cómodo detrás de fabio iba controlando después de lo de ayer y hacía una carrera tranquila dijéramos en este aspecto no iba a ir descontrolado y de golpe le ha salido una vibración en el neumático trasero al final al final y esa vibración cuando ha pasado a derrapar la moto por consumo neumático ha desaparecido y ha perdido ese tiempo o sea que eso es lo que ha explicado joan mir lo veremos pero claro viene de una situación en la que bueno lo dije yo ayer y es que hoy lo ha hecho pedrosa y por eso estoy contento con dani con mar porque hemos coincidido en muchas cosas no ayer dijimos incluso dijo el alcalde nico no que él se claro pasa de estar último a estar luchando por un podio con mar márquez con mar márquez que es un killer de la hostia y entonces no podemos pedirle pedras al olmo de golpe gestionar eso qué hago yo aquí no como cómo gestiono esto no estoy acostumbrado a esto y hoy yo creo que ha tenido esa ese temple es decir voy a controlar tal lo digo porque si estáis comparando ritmos el el porcentaje de implicación que han tenido los dos yo creo que hoy mar márquez iba como siempre al 100 x 101 105 a que queráis vosotros más de 100% pero joan mir ha estado con un punto más de control y no querer ir más de lo que pueda la moto porque aún no tiene ese control que tiene más de llevar la moto por encima de sus posibilidades eso ha sido un poco el duelo este de las repsol que ostias es bonito esto no estamos siempre con márquez no sé qué y golpe que se sume otro piloto al dominio al duelo repsol está bien está bien no es es emocionante 3 4